Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Abeja Presumida, bienvenidos al seguimiento número 12 de las colmenas del 2022. En este seguimiento, como dijimos en el anterior, en el número 11, vamos a aportar más alzas a nuestro apiario, ¿vale? Cuento con dos alzas, estaba montando los cuadros, ¿vale? Cuadros de plástico que ahora le daremos una capita de cera, como ya habéis visto en alguna ocasión aquí en Abeja Presumida, cuadros a los cuales les colocamos estos separadores, ¿vale? Para que pueda haber paso entre las abejas, ¿vale? Ya sabéis que son el separador Hotman, creo que se llama, corregidme si me equivoco, ¿vale? Puesto que si no lo llevara, sería como las layers, ¿no? Que no hay espacio, corregidme si me equivoco, ¿eh? Ahí no lo, ¿vale? No habría paso y no habría paso entre abejas, ¿vale? No podrían, no se podría pasar ahí, ¿vale? Entonces lo que hacemos es colocar estos separadores, ¿vale? Que insisto, que creo recordar que se llama el separador Hotman, ¿vale? Y así conseguimos que entre cuadro y cuadro haya, pues, como digo, esa mínima distancia para que pasen las abejas y bueno, y que haya espacio para estirar la cera y colocarla también. Bueno, lo veréis ahora porque vamos a preparar los alzas. Como digo, tengo dos alzas, las cuales ya he preparado los cuadros, cuadros nuevos, ¿vale? Porque todo lo que teníamos en abeja presumida, cuadros que colocamos en las alzas de plástico, ya están en el apiario. Los vamos a pasar una pasadita de cera, espero no quedarme sin mucha luz, ¿vale? Para que lo podáis ver bien, aunque ya lo habéis visto, como digo, en otros seguimientos en abeja presumida y en un vídeo específico en el que hablamos de los cuadros de plástico, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más, damos paso a la intro y bienvenidos al seguimiento número 12 de las colminas del 2022. ¡Gracias! 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 Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Abeja Presumida. Seguimiento número 12 de las colmenas del 2022, ahora sí. Utilizaremos cera, por supuesto, de abeja presumida de los cuadros que siempre vamos fundiendo, ¿vale? Ahí está un poquito más sucio, ¿vale? Al baño María, porque utilizaremos poca cera, no creo que haga falta encender toda la máquina para derretir toda la cera. Al baño María cogeremos un trocito, ¿vale? Y he bajado un poco la cámara, la he girado ahí, para que veáis lo del separador que, bueno, ya lo sabéis todos, pero bueno, por si no os había entendido lo suficiente el intro. Como digo, tengo dos alzas, ¿vale? Tengo cuadros nuevos, los vamos a dar una pasadita con cera para que la aceptación, como ya sabéis, sea mucho más rápida y mejor. ¿Qué haremos en el apiario? Hoy estamos a jueves 2 de junio. Yo iré el sábado por la tarde, seguramente tengo planificado, o sea, hoy es 2, 3, el 4, ¿vale? En unos días voy a adelantarme la faena para el sábado tenerlo ya adelantado. Seguramente coja las colmenas fuertes que tengan las alzas a tope, quite al menos una de ellas, seguramente, la coloquen en alguna colmena que no tenga alza, porque están más flojitas, ellas mismas cuidarán esa alza, ¿vale? Y alzas nuevas, vacías, a las colmenas fuertes para que puedan seguir trabajando, ¿vale? Porque como sabéis, tengo un madurador, que tengo que descristalizar la cera, que siga los seguimientos de las colmenas, sabe de qué me hablo, ¿vale? Entonces, como digo, llevaremos el sábado las alzas ya preparadas, sustituiremos algunas alzas por otras, pero lo que sí que haré, lo veréis más fácil seguramente en el vídeo, colocaremos el alza vacía, sin cuadros, en una colmena que no tenga alza, y sacaremos los cuadros con miel, los limpiaremos de abejas, y los llenaremos, para no pasar todas esas abejas también dentro de la colmena, para que no haya conflicto entre abejas, ¿vale? Y luego ya, una vez tengamos el sitio, ya colocaremos los cuadros, ¿vale? Así que nada, voy a derretir esta cera para poder pintar los cuadros, antes de que nos quedemos sin luz, porque aunque está oscureciendo mucho más tarde, lo que está pasando es que hoy está nublado y nos quedamos sin luz, ¿vale? Así que vamos a ver cómo derretimos la miel y seguimos, venga chicos. Bueno, no es que haya mucha luz, ¿vale? Pero hemos cogido un recipiente grande, que ya lo habíamos utilizado previamente en su día para ello, lo hemos llenado de agua, estamos calentando, y dentro, a ver si no me quemo, os lo enseño, Bueno, no quema todavía, me imagino, no. Hemos puesto este cacito pequeño, con cera, para ir derritiéndola al baño María, ¿vale? A ver si consigo que no se gire tanto. Claro, el cazo tiende a flotar, pero gracias al peso de la cera, pues baja. Bueno, aunque no os lo creáis, estamos teniendo una fuga en el cazo, no me lo puedo creer. Madre mía. Bueno, de chiste, teníamos una fuga en el cazo, un cazo la verdad que muy barato, que compramos en un bazar, y bueno, era barato, pero no pensaba yo que se iba a agujerear, tampoco le hemos dado tantos trompicones. En fin, hemos encendido la vaporizadora, se está haciendo ya el agua a vapor, y bueno, también tenéis un vídeo, una vez apresurida, en el que veis cómo funciona esto, así que no tiene más misterio. Hemos metido la cera que queríamos utilizar dentro, es poquita, y bueno, he cogido ese molde para que nos entre bien el pincel, y pintar los cuadros, ¿vale? Así que voy a traerme las alzas, voy a ponérmelas, a ver si se verá, sí, ahí en el ranillo ese, que tengo luz, y arriba, tengo luz, y aquí cerquita, pim, pim, voy pintando, más que nada, pues si boteas un poquito de cera, bueno, es para que no caiga aquí dentro, que hay afuera, y no os lo tiramos tanto dentro, ¿vale? Así que nada, paramos el vídeo, aunque yo voy a prepararme todo eso ahí, porque eso tardará un ratito, aunque está empezando ya a escucharse, ¿vale? Venga, seguimos. Como veis, ya está prácticamente toda la cera, por lo menos nosotros tenemos más que suficiente, acordar que si abrís aquí, coger un guante, ¿vale? Aquí arriba, que evidentemente eso está quemando, y yo que he hecho aquí un juego para levantar y que no salpicara, tengo que hacerlo con cuidado, no voy a acercar a tirar a eso, o me lo tirara encima de las piernas, y me depilara con la cera. Así que voy a abrir con cuidado, siempre para que el humo salga hacia afuera, y no me den la cara, aún así me ha dado en el brazo, aún queda cera por derretir, así que vamos a cambiar el recipiente, porque este se nos puede llenar, ¿vale? Lo que pasa es que va a haber unos segundos, que no quiero salpicar, voy a coger uno de goma, va a ser unos minisegundos, pero es lo que hay. Vale. Vale, pues vamos fuera. Ahora, están todos jugados por hacer, ¿vale? Pero para intentar aplicar lo menos posible, no sé si seré capaz, porque soy bastante manazas, voy a apoyarme aquí, y luego, bueno, que tenga que volver a repetir la jugada. Es una brocha que ya hemos utilizado. Bueno. Bueno. Vamos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí tenéis la colmena más fuerte, se nota ya solo con verla en la piquera, y aunque me he dejado la chuleta en el otro pantalón cuando me he cambiado juraría que está no lo tengo del todo claro creo que no creo que es aquella no recuerdo si es esta la que no tiene postura o es la 3 pero me sonaba que era la 5 así que quiero abrir primero para certificar si es cierto que no tenemos postura abrimos está bien sellado la colmena con cantidad de abejas aquí la veis acabo de descubrir el por qué no iba al ahumador estaba taponado el orificio de salida vale bueno sí que recuerdo ya que sí que era este que no tenía postura vale aportamos un cuadro que lo han trabajado aquí lo tenéis vale y lo están llenando de miel y le quitamos los cuadros que no eran compatibles con nuestra colmena vale que eran más altos está corriendo un airecito fresquito que bueno cuadro con muchísimo polen y pesa bastante vale cuadro por trabajar cuadro con miel por lo que veo así con néctar con miel y a ver estos cuadritos que serán idem de lo mismo vale muchísimo polen y bueno cogemos uno más para comprobar que evidentemente no hay postura y que tenemos una colmena huertana vamos a intentar localizar algún cuadro con postura de día de uno o dos días máximo vamos a intentar localizar algún cuadro con postura de día de uno o dos días máximo para que puedan crear su propia reina está bastante propolisado en los cuadros en la parte de arriba y cuesta juntarlos si no lo haces ahora cuando luego quieres incorporar todos los cuadros los dos que faltan es casi imposible vale tapamos vale tapamos y vamos así a empezar por orden vamos a buscar vamos a buscar esta que tenemos aquí al lado bueno pues no me vengo al núcleo al núcleo y al núcleo vacío porque como sabéis retiramos la semana pasada cuadros vale y mejor que estén aquí y si se escapa si se escapase un enjambre pues bueno tendríamos aquí para traer al nuevo enjambre unos cuadros con polen vale y aún tengo un cuadrito más son cuadros que son para fundir pero como no voy a fundir ahora prefiero dejarlos aquí como digo si bueno pasara algo que enjambrara un enjambre y tuviéramos encima la suerte de que entrar aquí pues vamos piquera abierta perfecto sería mucha suerte pero bueno a la suerte a veces hay que crearla forzarla abrimos enjambre núcleo perdonad echamos un poquito de humo aún no se han terminado nos han terminado el jarabe lo cogemos con cuidado y vamos a ver si ha evolucionado un poquito cuadro totalmente nuevo que retiramos para trabajar cuadro con provisiones de néctar un cuadro nuevo con postura aquí va con poquita postura cría abierta pero muy poquita esperaba una evolución aunque este cuadro no lo recordaba así a ver vale este cuadro está mejor vale pues nada cerramos poquito a poco que vaya sumando nuestro núcleo vale y cerramos vale colmena 1 y 2 si en la colmena 1 no quisiera bueno acordaros que en esta colmena portamos un cuadro en el centro movimos un cuadro al centro vale y lo que queremos hacer es intentar quitar los cuadros que no pertenecen al modelo o al tamaño como lo quieras llamar como está la colmena como está la colmena madre mía lo que he de reconocer que he hecho un gran fallo y es que no he traído cuadros nuevos ah bueno pero tengo tengo en el núcleo vale tengo en el núcleo dar un golpecito ahí aunque se que nos gusta como veis los cuadros que sobresalen se ven a leguas cuáles son si no tuvieran cría los quitaríamos encantados para poder incluso colocarles un alza aunque tienen faena abajo porque tiene mucho cuadro nuevo que añadimos tienen mucha faena la cámara de cría son cuadros prácticamente nuevos todos pero mirad están trabajando están estirando y están recolectando miel sigue teniendo postura así que no los vamos a seguir a quitar lo que voy a es a apartarlos para que nazcan y esperar que no los vuelvan a utilizar tengo que quitar este tengo que quitar este y este son tres nada más y nada menos vamos a ver el negro este negrito de aquí es un cuadro más viejo que viejo el apicultor este nos lo dio bastante viejo hasta la bandera hasta la bandera hasta la bandera de cría y mirad hasta la bandera de más cría ya no sé qué hacer con estos cuadros para quitarlos lo que no tengo claro es si coloco si coloco un alza si me va a poder encajar semana que viene semana que viene no voy a poder venir al apiario así que la siguiente o sea de aquí dos sí o sí empezaremos a quitar cuadros estén como estén sigue saliendo mal por lo que veis que tienen mucha cría que bueno el airecito y este lo siento mucho pero se va a la esquina que no se va a la esquina Gracias por ver el video. Que no encaja de ninguna manera, pero sigo pensando que es mejor así, así guardamos más los cuadros. Bueno, colmena 2 y 3, la 2 está más fuerte que la 3, así que primero vamos a intentar localizar un cuadro con cría en la colmena 2, pero no debilitar evidentemente la 3. Vamos a intentar, bueno, intentar no, hay que quitar las alzas, porque pesa lo que no está escrito, y también hay que decidir si ponemos alguna alza nueva en esta colmena. Ese humo blanco ahí, bueno, sí señor. Si viéramos que estuviera muy a tope los cuadros, que están bastante completos para que sigan trabajando, la aportamos a una colmena que no tenga alza, que nos la cuide, bien cuidada. Pues sí, les vamos a quitar sí o sí un alza. Humo para que bajen. Ok, ahora nos interesa. Vale, aquí aportamos cuadros nuevos. Vamos a intentar tener suerte. Si vemos algún cuadro, nos lo llevamos. Un cuadro con miel, con mucho néctar, que lo han trabajado muy rápido. Vale, nos ha cogido un poquito apenas para poder trabajar. Fijaros qué diferencia, como veis a lo mejor la madera más vieja, que son cuadros viejos, que hemos reutilizado. Hemos puesto cera nueva y mirad la cera, qué blanquita, qué nueva. Venga, yo quiero tener suerte aquí, venga. Están trabajando la cera y añadiendo mucha miel, néctar. Un cuadro que tiene postura, pero toda cerrada o grande. Están ya larvas hermosas, no son huevecitos, no sirve para nuestro objetivo o lo que estamos buscando. Siguiente cuadro de postura, que también se veía con larvitas. Estas son más jóvenes, pero siguen siendo larvas, no son huevos. Espero que en el siguiente tengamos más suerte, porque aquí son mucho más pequeñas. mirad qué cuadro más bonito. No, todo sellado. Y otro cuadro precioso, pero con pía cerrada. Mirad qué bonito. Pero tenemos larvas. Tenemos mucha larva joven, pero como digo, ya es larva, no es huevo. Bonito cuadro, pero no nos sirve. El siguiente también es de postura. Madre mía, cómo está esta colmena. Mirad, otro cuadro hermoso. Con pía cerrada totalmente. A ver ese último cuadro. Postura de zángano. Néctar. Gría. Gría abierta. Nada. GoPro para vídeo. Así que colmena 2 muy muy fuerte, pero de la cual no podemos sacar cuadro con cría. Ahora, con larvas, no, perdona, con huevecillo, para crear nuevas reinas. Este cuadro ha trabajado para que tenga más todavía. Así. Vale. Vamos a colocar una alza nueva. ¿Verdad? 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 Desde ahora. ¿Verdad? Verdad. Como. Tu mientras veo. Verdad. Verdad. ën. Madre mía. Quiero chafar abejas, vale, alza nueva, entramos los cuadros, ahí, y colocamos en la parte superior una de sus alzas y vamos a la colmena número 3, en la cual seguramente le colocaremos esta alza, vale. Vamos a hacer sitio. Primero, aunque tenga que tener la colmena abierta, bueno, voy a cerrarla unos minutos. Quiero sacudir estas abejas dentro de su colmena, pero primero, antes de colocar el alza, quiero ver si encontramos un cuadro con cría, aunque no quisiéramos debilitar esta colmena, no, es que no me apetece nada, pues no le vamos a quitar. Vamos a hacer lo que os digo. Colocamos alza, abrimos las dos, y vamos a empezar a sacudir y a sudar. A ver... Se separamos primero, aquí están, como sabéis, bien pegados. ¿Vale? Son cuadros que aún tienen faena por delante, que esperemos que esta colmena fuerte. los termine. Y así le damos sitio a la anterior, a la 2. Pesan, ¿eh? Y eso que aún queda por llenar y por trabajar. También es la altura, que tengo ahí dos alzas, si quieres o no. Hemos quitado esos tánganos que no queríamos... en el alza. Ahí va. Uh... Preta, calor. ¡Corre! ¡Suskip! ¡Puuh! ¡Site pesaa! ¡Puuh! ¡Me pesan ya los brazos! ¡Ahora! ¡Vale pues! Aquí tenemos una de las alzas esperemos que la terminen por supuesto de trabajar y vamos a cerrar aquí también ¡Puuh! 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 y eso mirar a qué hora hemos venido que está muy bien sellada y tenemos una alza con faena pero estos cuadros están que braman muy contentos con el azar este año sí señor desde luego diría que el mejor año de abeja presumida en cuanto a la cosecha de azar pesa una auténtica barbaridad el alfa esto se ha movido un poco, no, está bien a esta colmena le vamos a tener que colocar el alza porque a la última colmena le tenemos que poner una nueva así que primero vamos a ver si tenemos suerte encontramos cuadro con cámara de cría cuadro con postura y luego colocaremos el alza sacudiremos los cuadros haremos exactamente lo mismo que acabamos de hacer veis que aquí hay larvas quiere decir que han puesto postura arriba ya lo vimos la semana pasada vale muchísimo polen algo de postura cuadro que retiramos para poder trabajar y empezamos con los cuadros de postura a ver si tenemos suerte venga al lío marío cuadro con buena postura más postura mucha mucha larva abierta y sellada pero huevecitos nada vamos abeja presumida enséñame cuadro con postura cría abierta muy poquita cría cerrada aquí me más cría abierta es toda grande son todo larvas son todo larvas cuadro viejo me gustaría cambiar la verdad con postura y aquí tenemos tengo poca luz pero son cuadros tan oscuros que si hubiera un huevecillo posiblemente mejor se me escapara de la vista hay que ir abierta y cerrada pero no veo huevecillo tengo la espalda empapadísima el traje todo estoy para meterme en la lucha entero polen postura postura muchísima más postura toda cerrada toda cría cerrada nada a tener mala suerte hoy para encontrar huevecillos vamos esta es la buena aquí hay abejas naciendo muchas crías muchas abejas naciendo rompiendo el operculo y saliendo a la luz vamos bonito cuadro todo cerrado todo cerrando y abejas naciendo nada a ver tenemos uno más este es de miel pesa una barbaridad pero sí que tenía zángaro como veis por aquí pues se nos queda huérfana a no ser que nuestra última colmena nos pueda dar un cuadro vamos a ver 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 me falta un alza no entendía me falta un alza, no puede ser me falta un alza, no puede ser me falta un alza un cuadro con postura un alza de zángano y aquí también se debe reconocer que no puedo más, estoy reventado un cuadro bonito mirad que pesa lo que digo, eso está escrito un cuadro bonito perdón si os habéis fijado que hay cuadros que están completamente vacíos pero porque el anterior está muy lleno y eso pues no me gusta mucho, por eso dije en su día hace tiempo ya que me gustaban más los cuadros blancos, no sé el por qué pero con los blancos no me pasa, con estos de colores amarillos y negros sí veis este cuadro está vacío y cerramos he de admitir que estoy mareado, no sé si es por el calor o por qué pero no sé lo que he hecho ahora mismo porque tengo estos dos cuadros nuevos que tenía que quitar y ahora mismo estoy mareado no sé dónde colocarlo no sé qué lío he hecho si os digo la verdad hasta que no lo edite estoy mareado porque aquí tengo los dos cuadros las dos alzas mejor dicho que una tenía que quitar para colocar a una colmena para poner una alza vacía nueva y en cambio ya tiene alza no sé estoy muy mareado la verdad no sé qué le hago no sé si es así pero no sé lo siento esa es la gente y y y y y No, 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 no. Oh, yeah. No puedo sacar esos cuadros maravillosos que tenemos. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! La Virgen. ¡Joder! ¡Vamos! 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 Casi con un golpecito. Es más rápido que con el cepillo. Está todo con propóleo y me engancho. Escuchar esto bien, ¿qué voy a decir ahora? Hoy es uno de esos días que cuando ves a algún amigo o conocido... Bien, ¿qué tal con eso con las abejas? A ver, ¿cuándo me regalas un bote de miel? Y días como hoy piensas, la de horas, la de sudadas, dolores de cabeza, rompidas de espalda y de faena y de faena que me da para que yo vaya encima regalando la miel. ¡Uff! Está corriendo algo de airecito. Y se agradece mucho. El cuadro hasta la bandera. El cuadro que se me ha roto. Se me ha caído, se me ha partido al darle el golpe, el separador Hotman. Pero como está completo, lo vamos a mantener. Sin embargo, no tengo nunca más. No tengo más fotos. Seguro. 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 Es el cuadro. Seguro. Seguro. Cerramos la colmena. Ya empezamos a ver la luz, el trocito del cuadro que hemos roto. 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 Seguimos con la búsqueda de un cuadro que hemos roto. Un cuadro con postura del día. Ojalá lo podamos encontrar. Y completar la colmena con prosperidad. Quitamos como siempre un cuadro para trabajar. Un cuadro con miel que pesa. No tengo mucho espacio aquí, así que con cuidado. Apoyamos. Cogemos aire. Echamos humo. Echar un poquito de combustible. Echar un poquito de combustible. No estoy del todo seguro, porque tiene la acera gris, o sea, en la oscura, y la erbita sí que hay, pero no sé si he visto bien algún huevecito. El siguiente sería magnífico, un cuadro de estos nuevos, mirad qué bonito, mirad qué preciosidad, vale, en el cuadro está la bandera de cría sellada. Amén. Comenzamos. Comenzamos. Adiós. Gracias por ver el video. ¡Joder! Es que entre la falta de luz y los cuadros más oscuritos, me está dando mucha rabia no poder. ¡Aquí sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! Pondría el 90% que sí que he visto huevecito. Así que esta colmena hay que dejarla. Bueno, mínimo dos semanas va a estar sin que la visitemos porque no vamos a estar. Pero esperemos que puedan hacer una nueva reina. Aportamos el cuadro que hemos quitado. ¡Aquí sí! 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 No, no, no. Estoy pensando que ahora no lo voy a hacer porque estoy reventado, que podría haber quitado alguna pestaña de estas para el cuadro que hemos roto. No, no. No, no. 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 No, 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 no. 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 No.